El expediente de acoso y hostigamiento sexual en donde se vio involucrado un catedrático de alto nivel de la Universidad de Guanajuato, el doctor Julio César Cala, asesor del rector del campus Guanajuato en su momento, Luis Felipe Guerrero Agrippino, hoy rector general y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad, se constituyó, no obstante que sigue sin concluirse y donde la Procuraduría de Derechos Humanos tiene pendiente resolver el caso, pero de todas formas se constituyó en un parteaguas en cuestión de abordaje al tema de género en la Universidad de Guanajuato. Quienes señalan esto son las maestras Vanessa Góngora Cervantes y Verónica Vázquez. Ayer en la Universidad de Guanajuato era un evento en el que se presentaba un libro, una recopilación de artículos sobre el tema de la equidad de género y del combate a la violencia contra las mujeres. Alfonso Ochoa estuvo en Guanajuato atendiendo la cobertura de esta presentación y ahí pudo platicar con las académicas. Alfonso, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Platícanos cómo estuvo ayer la presentación de este libro. Sí, en la presentación del libro que se llama Perspectiva de Género en la Práctica Educativa de la Universidad de Guanajuato, pues se señaló cómo ha empezado a trabajarse en este tema. Pues estaba muy atrasada en la universidad. En la misma presentación del texto se señaló en varias ocasiones, se reiteró este asunto de que la universidad está empezando a trabajar sobre el tema. Un poco tardíamente, ¿no, Alfonso? En pleno siglo XXI, una institución educativa que presume ser de vanguardia en muchos otros aspectos. Pero en este tema, la misma autoridad habría reconocido el atraso, ¿no? Así es. Al tratar, por el asunto, por el caso del doctor Julio César Cala, precisamente, se encontraron con que estaban atrasadísimos, que no había protocolos de género, por ejemplo. Protocolos para atender la violencia de género. Ya había una, como dice ahí la maestra Vanessa Góngora Cervantes, un parteaguas en la universidad, el tan sonado caso del doctor Cala. Y se ha avanzado, esto pues hace casi un año ya, ¿consideran las académicas que de un año a la fecha han venido trabajando en, bueno, pues superar este atraso, Alfonso? Sí, o sea, y tuvieron que empezar a trabajar por la presión mediática que ha habido sobre este asunto. Sí, o sea, si no sucede esto, bueno, obviamente no es nada deseable, pero de alguna manera sale algo positivo. Sí, te digo, no se decía que sucedan estas cosas, pero bueno. Pero es peor que sucedan y se oculten. Claro, sí. Sí, aunque... Pláticame, esto lo platicaste o lo hablaste tú en la entrevista con Vanessa y con... Con Vanessa, sí, tenemos un audio de entrevista con Vanessa. Pero también se abordó en la presentación, se habló del tema públicamente. Se habló, no señalando, no se dijo el nombre del doctor. Pero sí se trató del retraso que hay, de cómo han empezado a muerse las cosas, de que sigue la victimización en el caso de comentado, que ha faltado actuación de la universidad. Hasta ahora se nombra a una persona como coordinador de políticas de género en la universidad, por ejemplo. ¿Quién va a quedar al frente de eso? Abraham Soriano. Es un joven que lo reconocen que tiene capacidad para estos asuntos. Es también aquí algo poco común. Habrá que platicar con él y entrevistarlo. Suena interesante que se haya definido ya este nombramiento. ¿Quieres que escuchemos la entrevista que hiciste el día de ayer? Perfecto. De una vez. Vamos. Este caso fue como una manera de revelar que la resistencia ya había llegado demasiado lejos. Independientemente de la situación, porque esto está todavía en un proceso de investigación, lo que sí nos quedó muy claro, y sobre todo en las profesoras feministas que ya estábamos ahí, es que la universidad ahora reconocía que tenía una gran ausencia en todo el tema. Tenía vacíos muy, muy grandes compuestos, es decir, salir a una gran ausencia. Bueno, no escuchamos con mucha claridad el audio, hay mucho ruido ambiente. Ella, la que habla, ¿quién es? ¿Vanessa Góngora? Vanessa Góngora, sí. Cervantes es una de las coordinadoras del texto y señalan que es un primer producto de la política que se está tomando la universidad de abrir. Platícanos del libro, Alfonso. Escriben varias investigadoras y académicas de la universidad, ¿verdad? Sí, 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 desde diferentes ámbitos, sí, diferentes temas, y pues señalan la... Es, te digo, es un primer acercamiento al trabajo feminista de género en la Universidad de Guanajuato. Sí, el joven Abraham Soriano señala que pues es la semilla para nuevos trabajos, que esperan que esto continúe. Y, te digo, es un grupo de mujeres, de maestras muy combativas que se ve que no van a dejar que decaiga el tema ahora que por fin se ha abierto, ¿no?, en la universidad. ¿Recuerdas quiénes son algunas de las maestras e investigadoras que escriben? ¿Lo tienes ahí a la mano? Sí, sí, sí. Por ejemplo, pues está Rocío Corona Sánchez, con un artículo que se llama Feminismo desde la trinchera de la historia, la misma Vanessa Góngora Cervantes, Reflexiones feministas para el análisis de políticas públicas. O sea, es un libro que... Colectivo. Colectivo, sí. Y, te digo, pues... Recuerdo algo, Abril Saldaña escribió también, ¿no?, la doctora en Sociología. Abril Saldaña, sí, los retos de la investigación feminista desde la academia. Muy bien. Bueno, pues... El caso del servicio doméstico en México. Vamos a extenderles una invitación a las compiladoras, a las coordinadoras de este esfuerzo para venir a platicar del libro. Y, bueno, creo que será buena oportunidad los próximos días. Gracias, Alfonso. ¿Algo más que agregar al tema? Pues no, estamos ahorita precisamente en la universidad esperando que termine la sesión del Consejo Universitario. Donde se discute el presupuesto del próximo año. El tema del presupuesto. Importante, sobre todo por la cuestión de las pensiones. Bueno, estaremos atentos a lo que pase. Si no te podemos enlazar, leemos la información en Zona Franca más tarde. Hasta luego.